Tomás de la Zorrada Ya bueno, Meiko vamos, dame la fuerza Hermanos, son de PC o no? Tomás de la Zorrada Ahí les fue bien, ahí les fue bien Tres veces hermanos Basic El bucle Si, esa es la cosa No, si no es fácil el Kensei Pero el mix up del Kensei ya es fácil hermano Pero por lo general Que la gente no te llene de golpe en la cara Perdí El trade hermano El trade mucho mejor que el tuyo No, mentira Mentira hermano, es el invasor Pero lo nerfearon, que rico hermano Que rico que nerfearon ese celebrado Total Gente siendo good fire El tóxico grande Esperen un ratito Ahí está mi amigo El tóxico grande No, mentira En el nivel No, mentira No, mentira No, mentira Cerebro Uuuh, baby No, señor No, señor Ok Ay, que hueón bloqueé mal Ah, vaya, vaya, vaya Perdiste en la zona C ¿Qué? Ah, ya Me voy a caer haciendo presión Esto maldito Perdiste Ah, ya Oh, ya Me voy a caer Eh, ya Me voy a caer Ah, ya Em, ya No, ya No, ya Tienes Tienes ¡Vale, David! ¡Vale, David! Tomaste la Zona C. ¡Fuiz, fríjate! ¡Siné! ¡Fuiz, fríjate! ¡Fuiz, fríjate! ¡Fuiz, fríjate! ¡Vamos, David! ¡Fuiz, fríjate! ¡Fuiz, fríjate! ¡No! ¡Casi pongo, hermano! ¡Tiramos un Raid! ¡Nadie me ha tirado Raid, weón! Raid del espejismo. Toma un tiro puro alche. ¡Fuiz, fríjate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero sí tenía venganza, hermano! ¡Por favor! ¡Nadie le ganan al Raid Pejimbo, hermano! ¡Tim Raid Pejimbo, weón! ¡Tim del Raid, hermano! Voy a cargarme un poco. A mí también me guía la luz, hermano. A mí también me guía la luz, loco. Es la verdad. El Rey Alcino se es malo. Entiéndalo. No los va a ayudar. Mi religión es el Rey Espigimu, güey. No los va a ayudar. Le voy a pegar en ahí, hermano, porque no vamos a ganar si no voy a...